Muy buenos días, buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a Omelette Político en esta mañana de lunes, lunes 29 de diciembre del 2014. Es un gusto saludarles en estos días de fiestas, en estos días de vacaciones para muchos, otros están trabajando, pero por supuesto estamos aquí muy felices y contentos de estar transmitidos totalmente en vivo desde las instalaciones de Canal 10 en la capital de Quintana Roo para toda la península de Yucatán. El día de hoy está conmigo Don Rubén Vizcaíno Aguilar y Juan Juárez Maus, a quienes por supuesto le doy la mejor de las bienvenidas. Don Rubén Vizcaíno, muy buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo la pasó Don Rubén en el 24, Juan Juárez Maus? Déjame, todavía me voy estirando porque, ah, qué bonita Navidad, ¿eh? Agradable, ¿verdad? Agradable, fresca, tranquila. Hipócrita, mentiroso. Luego dicen que te someto a bullying. No, no, no. Qué bonita Navidad, se toma tranquila. Sin tu mujer, sin tus hijas. No puedo creer que haya sido una bonita Navidad. No, 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 no. También de paternidad, convivencia, la gente muy tranquila. No te creo. No te creo. Hay que ser de los robos, atropellamientos. Te vi allá, te vi allá con Molok llorando como perro sin dueño. Estoy atendiendo a mi hijo, que es mi vehículo, es mi hijo. Porque no hay que darle mantenimiento en las fechas y es como... Ah, yo pensé que a Israel Sobranis. No, no. Es tu otro hijo. No, ese es mi hijo Tito. Israel Sobranis, el camarógrafo de Juan Juárez. Le decimos Tito, le decimos Tito, y es mi hijo Tito. Mi hijo Tito. Eres muy grosero, Juan Juan Juárez. No vas a brillar en sociedad jamás. Seguro que a ninguna de las chorromil pachangas que hay hoy vas a estar invitado. Y mira que va a haber pachangas. No he invitado a ninguna. Hoy con muchísimo afecto platicamos fuera de cámaras de nuestro recordado compañero, amigo, Alberto Echazarreta. Hoy hubiera festejado su santo Alberto, pero bueno, quienes aún nos acompañan en este mundo, festejan su santo Bonifacio, Bonifacio Jiménez. Por supuesto, un saludo a Boni. Calixto, Calixto, mi compadre. Calixto Caballero. May. May, por supuesto. Un saludo con todo cariño. A Catrense, no lo conozco. A Crescente, menos. David, conozco varios Davides por ahí. Domingo, Domingo Flota. Un saludo. Félix, hoy es saludo a Félix. Feliciano, feliciano. Un saludo. Un saludo. Marcelo, es santo de Marcelo Jiménez Santos. Marcelo Carreón, de la UNORCA, compañero. De otro mundo. En el plan piloto forestal, hace muchísimos años. Un saludo también de Víctor. Saludos a Víctor, su hijo de Silvia Hernández y demás. A Vidal. Y adivina quién cumple años. Tú sí sabes, estás invitadísimo al Pachanga. Por supuesto que sí, ¿lo puedo decir? Pues por supuesto que lo puedo decir. Hoy es el cumpleaños del gobernador de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo. ¿También? Sí. Ah, yo no voy. Unas felicitaciones para el doctor Borja. Yo no hablaba de él, yo hablaba de nuestro compañero, Hugo Trejo Figueroa. Ah, José Hugo Trejo también. José Hugo Trejo Figueroa. El viernes, el jueves o el viernes, fuimos a un desayuno. Andaba por acá. Sí, fuimos a un desayuno con el secretario de Educación, el contador José Alberto Alonso. Ah, ¿te invitó? Sí, claro, es más, un presidente. A nosotros no nos juega. Y tengo la fuente de Educación, ¿no? A nosotros no nos juega, pero no hay bronca, no hay bronca. Miguel Jiménez. También es el saludo de un super brother, super cuate de Eduardo Espinosa Uchaki. Seguramente lo va a agasajar hoy en grande. ¿Adivina quién? Es amigo de Eduardo Espinosa Uchaki. Super brother. La uña. Sí, sí, sí. El otro es la mugre. Ech, ech, ech. Jorge Celuga. Ay, ¿qué pasó? Esa es la uña. Habla de personajes notables. Esa es la uña. Miguel Campardales. Ah, chino. Hoy es cumpleaños de Chino Campardales. Hoy es cumpleaños también de Guadalupe Acosta de González. Jesús Martín Carrillo García de Francisco Cachín Arana. Y también, desde luego, como ya lo dijo, Lambizcas. Juan Pablo Hernández. También cumpleaños. ¿Y dónde vas al festejo, Juan Pablo? Roberto Borges. Roberto Borges Nulo. ¿A qué horas? A las... ¡Ay, ay, 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 ay. No lo invitaron. Ay, 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 si lo invitaron, pero es discreto. Claro. Es discreto. No cualquiera, vamos. No, de verdad, de verdad. A todos aquellos que, además de sus santos, su cumpleaños, tienen algo que festejar, los felicitamos. Ayer me encontré a Gilberto Carrillo. Él es uno... es un constructor aquí en el sur de Quintana Roo. Nos dijo... Bueno, me dijo que todos los días nos ve. Muchísimas gracias, don Gilberto Carrillo. Muchas gracias. Fui a comer a Las Vegas también y varios de los comensales me pararon por ahí mientras iba rumbo al restaurante para decirme que nos favorecen con su atención. A todos ellos, desde luego, les reconocemos su abnegación y su sufrida preferencia. Mira que aguantara estos. Coincidimos en Las Vegas porque lo vi en el que se van comiendo, ni me conoció. ¿Quién? ¿Arober? En Las Vegas es una... Tiene que ser el debate, como que no existe, ¿no? Pero sí pude percibir que hay mucha gente de edad que va a jugar ahí. Gracias. No, 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 a jugar, no a comer, a jugar. No, yo, nosotros fuimos a comer. ¿Cómo hay gente de ahí? Y habría dejado Rodrigo X Ceballos que anda por acá, y a mi nieta adorada, a Emma Sofía, digamos, con toda la intención de que se comieran un banana split, que ahí lo sirven de manera espectacular, pero no hubo banana. Había helados, eso sí, pero bananas no, así que no fue banana split. Donde igual sirven unas bananas split riquísimas. A ver, dime, dime, dime. Es el hotel Carrillos, en la zona norte, en Cancún. Aquí el pirata. Totalmente, el papá del diputado Juan Carrillos Sobran, es el papá. Mi brother, ese sí, ese sí es buena onda. Don Juan, un saludo afectuoso. Muchos años fue Carrillos mi casa en Cancún, ahí llegábamos desde que el casillero estaba diseñado para 20 llaves, aspiraba a tener 20 habitaciones, solamente tenía 8 en esa época, pero el restaurante es espectacular. No voy a decir, Juan, que en la carta había filetes de tortuga todavía en esa época, no lo voy a mencionar yo, mi discreción es proverbial. Tampoco voy a contar una anécdota de don Jesús Martínez Rosa, ahí en Carrillos, cuando era gobernador del Estado. No voy a decir jamás en la vida, ni aunque me tuerza en el brazo, que el entonces secretario de gobierno, Pedro Joaquín Colwell, envió una circular a todos los restaurantes y hoteles de Cancún, donde los extras en las tarjetas de hospedaje no incluían bebidas alcohólicas, no incluían bebidas embriagantes. Y estaba yo comiendo allí en el restaurancito de Carrillos, acompañado por Juan, por cierto, cuando llegó don Jesús, gobernador del Estado, con toda la brosa loca que lo acompañaba religiosamente, se sentaron, pidieron una botana para empezar y traguinis al por mayor. Y me invitó a don Jesús a acompañarlo a su mesa, pero esto no lo voy a decir. Me senté desde luego en su mesa como correspondía, allá, y mal hora como ya era yo desde ese entonces, después de la tercera ronda me atreví a preguntarle, oiga don Jesús, y traguila a usted. Se me quedó viendo así como diciendo, ¿qué pasó? Soy dueño del Estado. No es hora de los chayos y cosas por el estilo. Debe haber pensado don Jesús. Y me preguntó, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y le digo, ¿por qué? Pues ya... ¿Tarjeta normal no entra? Firmado no va a funcionar aquí, bebidas alcohólicas hay que pagar. Y le dije a Juan, va, traíte el oficio. Se resistía Juan Carrillo a llevarlo, pero finalmente lo llevó. Estaba, por cierto, y no me dejará mentir en la mesa también, Jorge Marzuca Ferreiro, en esa época el dueño del billete en Quintana Roo. Todavía le maneja alguno, pero ahora ya es suyo, en ese tiempo era de todos nosotros. Llega Juan y le muestra el oficio y don Jesús empieza a reír, agarra el oficio con mucha suavidad, lo dobla por la mitad, le hace otro doblez por la mitad y lo hace pedacitos. Y dice, cuando menos en este lugar queda sin efecto este oficio porque no traigo efectivo. Le dio la indicación a Jorge Marzuca y así, así transcurrió. Las anécdotas, ¿no? Un buen rato. Sí, 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 sí. Bueno, me refería yo por tratarse del restaurante de Juan Carrillo, bueno, de Próspero Empresario, ya tiene varios restaurantes, entiendo que varios hoteles también. Un hombre muy dedicado. Me decía alguien, no recuerdo quién, probablemente Felipe Amaro Santana en aquella época, una vez que empezó el boom de Juan Carrillo me decía, el secreto de Juan fue el siguiente, estaba primero asentado en Isla Mujeres y cuando empezó el despegue de Cancún y se mudó a vivir a Cancún y estableció su negocio, era mucho más redituable darle de comer a los obreros que a los arquitectos y demás que llegaban. Por la cantidad, había miles de obreros y las supercocinas y negocios ambulantes trabajaban y ganaban dinero a lo idiota. Pero Juan siempre prefirió el segmento de los profesionistas, un segmento más exclusivo y siempre con la extraordinaria calidad que ha caracterizado y sigue caracterizando a sus negocios y a eso se debió después el crecimiento patrimonial de un hombre, de una familia, me consta que fundamentalmente predica con el ejemplo y con el trabajo. Mi breviario cultural ha terminado. Excelente. Y ahorita que tocas el asunto de los restaurantes, también tuve el gusto de ir a comer aquí a la Viagra Jarocha, todos los días nos ve el dueño. ¿Ah, sí? Le mandamos un saludo. Saludo. Muchísimas gracias. Es fans, todos los días nos ve. Bien, todos los días. Muy bien, pues después de todo este breve comentario, ya que estamos hablando sobre cuestiones hoteleras, restaurantes y todo, nos vamos hasta la ciudad de Mérida, en Yucatán, donde precisamente se aplicará encuestas a huéspedes de hoteles. También se realizarán estadísticas de la procedencia de los turistas que llegan a esta entidad y serán de estas algunas de las acciones que realizará la Cámara Mexicana de Hoteles en Yucatán a fin de incrementar la ocupación hotelera y mantener el servicio. Esta es la información que nos envían desde el estado de Yucatán. Aplicar encuestas a los huéspedes de los hoteles, realizar estadísticas de la procedencia de los turistas que llegan a la entidad serán algunas de las acciones que realizará la Cámara Mexicana de Hoteles en Yucatán a fin de incrementar la ocupación hotelera y mejorar dicho servicio, informó su presidente Ricardo Dajer Nahum. Son varias acciones. Una es la encuesta que tú comentas. Es una encuesta de satisfacción de quienes nos visitan a través de los hoteles. O sea, le pedimos a los hoteles asociados que nos hagan el favor de poner estas encuestas en los cuartos o en la recepción a su criterio y ahí saber nosotros qué opinan los turistas de nuestro estado, de nuestra ciudad, con qué ojos nos miran, qué les parece de acuerdo a los 10 puntos que preguntamos, qué calificación le dan y qué nos sugieren, qué les pareció bien, qué les pareció mal y qué nos sugieren. Y con esto tener elementos para con las autoridades decirles, oye, hay que cambiar esto o no cambiar esto y también para nosotros mismos que sea una retroalimentación. En cuanto a las estadísticas de origen de los turistas, destacó que con dicha información se podrá focalizar las campañas turísticas internacionales para lograr mayores resultados. La estadística de origen, de procedencia, es algo que ya acordamos, a partir del 2 de enero le vamos a solicitar a los hoteles que nos compartan la información de cuántos turistas o huéspedes tuvieron en su hotel, desde que se hospedó en un hotel, prácticamente es un turista, ¿no? de qué procedencia es, nacionales o extranjeros, si son nacionales, de qué entidad federativa y si son extranjeros, de qué país y en el caso de Estados Unidos, de qué estado. ¿Qué pretendemos con esto? Dos cosas. Primero, tener herramientas básicas que nos permitan gestionar y proveer ante aerolíneas el que vuelen a Yucatán, puesto que hay ya una afluencia importante que hoy desconocemos, es la realidad. Y segundo, también poder redireccionar mejor las campañas de promoción turística, ver dónde está, si esto lo hacemos cada año, podremos también calificar, oye, no tiene caso que sigues invirtiendo en tal destino, en tal lugar, si no produce. Asimismo destacó que buscarán detonar el mercado de sol y playas, sector que está creciendo en otros estados y en Yucatán está siendo olvidado. Con imágenes de Víctor Bicap, Merli Gómez, Notivision. Y regresamos y nos vamos a nuestro primer corte promocional. Regresamos con mucho más a Omele Político. Proyecta tu empresa. MacroSign te ofrece impresión digital. Anuncios luminosos. Señalización. Espectacular. Carteles. Y todo lo que imagines para dar a conocer tu negocio. Servicio eficiente y materiales de la más alta calidad. MacroSign. Proyecta tu empresa. Ven y prueba el lugar más exquisito de Chetumal. Desayunos, comidas, cenas románticas, degustando de los mejores vinos y saboreando los más deliciosos platillos. Deja que tu paladar se deleite con nuestro carpaccio de pez espada, mariscos y los cortes más selectos. Además de muchos platillos al estilo de la alta cocina internacional. Restaurant and Steakhouse El Faro. Con extraordinaria vista a la bahía de Chetumal. El Faro. Si lo pruebas, seguro regresarás. Motonáutica de Chetumal. Les ofrece todo para la pesca deportiva. Desde un anzuelo hasta una lancha. Estamos ubicados en la avenida Álvaro Obregón con Revolución. Y no solo te ofrece todo para la pesca, sino que también te ofrece ropa para que te veas como todo un verdadero pescador. Motonáutica de Chetumal también se une a Captura y Suelta del Mar Rim. Motonáutica de Chetumal. Ya estamos de regreso. Muchas gracias. Ya concluyó lo que es estas fiestas de Navidad. No, todavía. No, lo que es de Navidad ya. El 24. El 24. La Navidad. Estamos en Navidad. Disculpame. El 24 fue Nochebuena. La Navidad es el 25. Bueno, pues ya vienen, ya se acercan los rituales. Pero estamos en Navidad. Ya pasó. Estamos en Navidad todavía. Bueno, estamos en Navidad. Pero ya vienen, Juan 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 Esmao, ya vienen los rituales. Los rituales de sacar una maleta. Ah, sí. De ponerte tú, tu calzoncito rojo. Ay, amor, qué pasó. No, 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 no. Me han despiado en el baño. Por favor. Me han despiado. ¿Qué hiciste? Por favor. Discreción. ¿Qué hiciste? Juan Pablo. Discreción, discreción. Sigues despiándome en el baño. ¿Qué onda? Ya, cámate, ya. Bueno, pues, estas son algunas de las, de los rituales que se están dando, no solamente aquí en la capital de Quintana Roo, sino en todo, me atrevería a decir que en todo el país. En Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad, también se da esto. y qué mejor que este sondeo que ha hecho Promovisión Canal 10 en este municipio. Veamos en continuación. La Navidad pasó y con esto las preparaciones para el Año Nuevo comienzan, como es el caso de los rituales de Año Nuevo. El más ocurrido es el de las veladoras para el año que viene, color amarillo o dorado, con arroz, que significa la abundancia, también las veladoras para cada día primero de mes, el paseo con maleta para quien quiere viajar, el calzón rojo del amor y el calzón amarillo de prosperidad. Así lo comentaron comerciantes esotéricos de Playa del Carmen. Pues lo que más vendo son las velas para el Año Nuevo que viene, las velitas para la posada me lo siguen pidiendo, los nacimientos todavía me lo siguen pidiendo a pesar de que ya pasó la Navidad. Ahorita que ya viene el Año Nuevo, por lo mismo, que ya va a empezar la sentada del niño, las ropitas, todo lo que es ya de Navidad. Ya empezan el Año Nuevo y es otra rutina. Lisette, ¿qué es lo que más te compra la gente para sus rituales de Año Nuevo? Veladoras, veladoras y muchas cosas de Navidad. Pues es lo que pide la gente, lo pide así, le damos diferencias, si ellos piden diferente, quieren una vela con arroz, se lo damos. Para Notivision, Perla Martínez. Bueno, pues ahí usted dio lo que es estos rituales en torno a lo que será el próximo 31 de diciembre y por consiguiente el primero de enero del 2015. Ya se fue el año como agua entre las manos, bueno. ¿Entre los dedos? Sí, entre las rutinas. Y quiero aclarar, no me pongo yo esas cosas. Ah, perfecto, lo estás aclarando, ¿no? Mi barro, mi barrer. No, no haces nada de eso. En la casa de un servidor sí hacemos varias de esas cosas. ¿Sí? Sí. Hijo de mí. Las uvas, todas las cuestiones. Es decir, que son tradiciones. Tradiciones, pero tradiciones bonitas, ¿no? Estamos en épocas bonitas, Juan. Sí. Bueno, mientras no me andes vistiendo, ¿no? Bueno, seguimos con más información, información que se genera en el municipio de Benito Juárez, allá en Cancún. Empresarios de todo el estado señalan en este polo turístico que el todo incluido genera afectaciones en sus negocios, por lo que consideran que se debe de buscar proyectos para invitar a salir a los turistas de sus hoteles. Esa es información que nos envían desde Cancún. El sistema todo incluido que se maneja desde hace tiempo en la mayoría de hoteles de Cancún ha sido sin duda una fuerte afectación para los distintos sectores turísticos. Al tener todas las comidas y bebidas incluidas, así como instalaciones cómodas en los hoteles, son muy pocos los visitantes que optan por dejar su hotel para salir a consumir. Siempre nos va a afectar, o sea, siempre que exista todo incluido, siempre nos va a afectar. A Dios gracias, se han abierto más canales y la gente está mucho más consciente. Este tema era un tema tabú, nadie podía hablar de él. Gabriela Delgado, la expresidenta de la Canirac, fue de las, no primeras, pero de las que levantó la voz muy fuerte con este tema. El sector restaurantero ha sido uno de los más afectados. Muchos negocios de la zona hotelera con el paso de los años han tenido que cerrar sus puertas o cambiar de ubicación, instalándose en el centro en busca de que cancunenses sean quienes visiten los restaurantes. Por este motivo, la Canirac asegura que ya se trabaja en distintos proyectos para hacer que los huéspedes salgan de sus hoteles. Para eventos que pensamos hacer durante el próximo año, para también atraer turismo a Cancún y que no nos vean como un ente pasivo, nada más. Y eso es lo que se me viene a la mente ahorita de lo que estamos. Empresarios mencionan que ya existe un acercamiento con el sector hotelero en donde se han comprometido a invitar a salir a los turistas de los centros de hospedaje. Sin embargo, señalan que ahora deben buscar formas atractivas para que estén dispuestos a conocer nuevos lugares. Ahora que está Rafa, Rafael Aguirre, el presidente de la Canirac, pues creo que hay un poquito más de acercamiento y más, pues mejores términos para llevar un mejor mecanismo para hacer salir a los que visitan y que se hospedan en el hotel. Por su parte, la Canaco señala que este 2014 fue un año complicado para las empresas de la zona norte del estado, en donde el All Inclusive sin duda tiene mucho que ver. Aquí el chiste es que pudiera haber una derrama económica y no se quedara nada más en los hoteles de todo incluido, que son los que más gente traen, sino que tuvimos la oportunidad de que viniera turismo nacional, mucho turismo nacional, y de que el turismo que está en los todos incluidos pudiera salir al centro y hacer algunas compras. Entre las propuestas está el buscar que regrese turismo de mayor poder adquisitivo como antes, con la intención de que los diferentes sectores turísticos se vean beneficiados, ya que aunque el 2014 es considerado como un año histórico por los altos números de ocupación hotelera sostenida que superan el 80%, aseguran fue poca la derrama económica que dejaron los turistas afuera de los hoteles. En la cámara Germán Espiridión para Notivision Karina Díaz. Y tenemos don Rubén Vizcaíno Aguilar, Juan Juárez Maus, algunas fotografías que nos han enviado los amables televidentes sobre este, le llaman así, otro gracioso en el Monumento al Pescador. El Monumento al Pescador es una fuentecita que inauguraron aquí en la capital de Guintana Arroba hace unos días, vea usted, y con estas letras o palabras que dice, aquí inicia México en la fuente precisamente del Pescador, pues no tendría nada de relevante a más que lo que usted ve ya en la fotografía, en la imagen de este sujeto que está arriba de las letras. Para tomarse la foto. Para tomarse la selfie, la foto, como quieras llamarle. Esto ya generó, hace mes y medio aproximadamente, Juan, una muchacha igual realizó la misma acción sobre el reloj que está en esa fuente y un policía municipal fue despedido, según porque no resguardó la vigilancia. Una policía municipal. ¿Fue mujer? Sí. Bueno, fue una mujer policía. ¿Y ahora qué van a despedir al director de la policía? Ah, pues quién sabe, pero el asunto es de que la gente sigue teniendo la inconsciencia de cuidar. Es una inconsciencia, déjame decirte, es una inconsciencia relativa. El letrero es para promocionar a Chetumal, este tipo de letreros, bueno, los hay en Cancún y en diversas partes de México y del mundo. Así es. ¿No? Yo, honestamente, honestamente, no le veo así una gran dosis de inconsciencia ni nada por el estilo. Sea como sea, tomó en cuenta el letrero y la foto se ha difundido profusamente. Entonces, el letrero cumplió su objetivo, a mi juicio. Pero, tú que eres criticón y superfan de... Bueno, por invitación de los Mavis Caínos y el presidente municipales. Oye, saliendo de aquí me voy a subir a esa fuente. Por supuesto. No, yo sí, de verdad, yo no estoy de acuerdo porque son cositas que a veces las autoridades... Entonces, ¿es para que lo veas nada más? Pues para que te tomes una foto, pero una foto de manera normal. Es como si comprase yo un carro. ¿Cuál es una foto normal? Es como si yo compraste un carro y digo... Si compras un Porsche, me invitas a dar un volteón por ahí. Por como el que a continuación me va a decir. Es como si yo me comprara un Porsche, como dice don Rubén. Y digo, pues me voy a tomar una foto en el capó. No lo compras porque no quieres. No, se sube, ¿no? Me sube, ¿sí? Bueno, pues esas son las fotografías que nos han enviado. Muchísimas gracias por esa gentileza que han tenido hacia Omelette Político. Y nos vamos a nuestro primer corte promocional. Regresamos con mucho más. No es el segundo. ¿El segundo? Nos vamos a nuestro segundo corte promocional. Regresamos con mucho más. Hotel Nord Te ofrecen estas fiestas decembrinas un 15% de descuento. Contamos con recámaras cómodas para cuatro personas. Con una hermosa vista a la bahía. Deleita tu paladar con los mejores desayunos y cenas en nuestro restaurante. También contamos con una piscina con agua limpia y cristalina. Ven y visítanos. Hotel Nord te desea felices fiestas. Ya me voy. Vaya, hija, que te vaya bien. Oye, a ver, espérate. A ver, ven acá. ¿Qué es esto, hija? No sabía perfecto qué esto iba a pasar. Está súper estreñida, hija. ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que tomar más agua y comer más fibra, eh? Mira, siente esto. Traes unos gases tremendos. Hija, a ver, siéntate. No vivas engañado. Busca la verdad. Ven y prueba el lugar más exquisito de Chetumal. Desayunos, comidas, cenas románticas, degustando de los mejores vinos y saboreando los más deliciosos platillos. Deja que tu paladar se deleite con nuestro carpaccio de pez espada, mariscos y los cortes más selectos, además de muchos platillos al estilo de la alta cocina internacional. Restaurante and Steakhouse El Faro, con extraordinaria vista a la bahía de Chetumal. El Faro, si lo pruebas, seguro regresarás. Inicia tu mañana bien informado en Omelette Político. Omelette Político. Con los periodistas de la opinión más impactantes. De lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana. Sin miedo a decir la verdad. Porque en este programa estamos hechos de muchos. Omelette Político. Proyecta tu empresa. MacroSign te ofrece impresión digital. Anuncios luminosos. Señalización. Espectacular. Carteles. Y todo lo que imagines para dar a conocer tu negocio. Servicio eficiente y materiales de la más alta calidad. MacroSign. Proyecta tu empresa. Ya estamos de nuevo con ustedes. Pues todos los años aquí en la Sueche, Chetumal, los comunicadores, nuestros compañeros periodistas, aquellos que les gusta el fútbol, hacen un convivio con la gente del PRI estatal. En alguna parte del PRI estatal. La red de amigos. La red de amigos de Obando Martínez. Más concreto para que no se molesten mis compañeros. Hacen un partido amistoso antes de que acabe el fin de año. Y bueno, las actividades deportivas. Y después de las actividades deportivas, otros gustos salen a reducir. Veamos la información que tenemos. ¿Perdieron 5-4 los reporteros? Nada más, nada más. Pues nos agarran en plena festividad. No, pero es que la verdad es que Eduardo Bando Martínez siempre ha sido mañoso. Sí, sí, sí. Siempre, toda su vida ha sido mañoso. Allá en Ovec, lo recuerdan, que era el más banda de toda su numerosísima familia. Creo que son 32 hermanos o algo por él decirlo. O cerca. Hermanos y medio hermanos. Creo, sí, ¿por qué limitas a la señora? Ah, bueno. Pero dicen que el más mal hora de todos, antes de que se viniera a bolearle los zapatos a don Jesús Martínez Rosa aquí en la explanada. Él allá en Ovec era la muerte y algo más. Entonces, mañoso como él, habilitó a su asistente principal, a Rosendo Calán. Ah, un saludo a Rosendo. Como balón. Ah. Rueda bien, Rosendo. Y corre. Y entonces, cuando va llegando a la portería que defiende Eduardo, pues se frena. Y cuando va a la contraria se acelera. Es mañoso, mañoso, mañoso. No se le quita, mañoso. Ah, sí, no es cierto. Un saludo a Eduardo, a Rosendo, desde luego. Y a sus hijos, ¿no? A sus hijos. ¿Cómo se llama? El güero es mi vecino. No, esos otros hijos políticos que tiene ahí. Ah, no, no, yo de esos no sé. El exdiputado, ¿cómo se llama el diputado? No, no sé nada. El diputado. El exdiputado. El exdiputado. No, si es ex, ya vale gorro. Sí, ya. Los acuados son los goles. Su secretario de Asuntos Cañeros en el gobierno del estado también vale gorro. Sí. También. Páganle la nota, Juan, para que veamos. Bueno, vayamos a la nota de esta deportiva que tuvimos los comunicadores de aquí. Mi compañero Viva está muy emocionado de ver los goles. Vayamos con la nota. La red de Obando se impuso por cinco goles a cuatro en contra del equipo de comunicadores en el tradicional partido de fin de año. El encuentro fue muy cerrado porque los jugadores de cada gremio sabían que el orgullo estaba de por medio y el perdedor tendría que esperar un año para limpiar el honor. El cotejo se disputó en el rancho Buenos Aires de Terencio Salas, ubicado en la carretera H. Tomás, subteniente López, escenario de esta tradición justa por más de veintiún años. Ambos equipos daban todo por mantener su orgullo, pero en el primer tiempo los comunicadores anotaron uno y los de la red de Obando tres. A cada equipo los animaban sus porras. Todos los asistentes fueron consentidos con una taquiza. En el segundo tiempo los comunicadores anotaron tres y los de la red de Obando uno. Hasta ese momento el marcador estaba cuatro a cuatro. Pero a unos minutos de terminar el segundo tiempo, los comunicadores hacen una falta dentro del área chica y el árbitro señala penal, el cual anotaron los de la red de Obando. El marcador final quedó cinco a cuatro, ganando la red de Obando. Los comunicadores tendrán que esperar un año para tratar de limpiar su honor. Para Notivision, Jimmy Palomo. La nueva figura de candidaturas independientes a diputados federales ya había existido hace muchísimos años, pero fueron abolidas y este es el primer proceso electoral moderno en el que habrá candidatos independientes. En total, en todo el país se registraron 122 personas que aspiran a ser candidatos independientes a diputados federales. En la península de Yucatán, donde llega nuestra señal, no se registró ningún solo candidato a diputado federal independiente, ni en Campeche, ni en la vecina entidad de Yucatán. Solamente en Quintana Roo hay, como sabemos, el vocal ejecutivo del INE en Quintana Roo no lo puede decir porque se lo prohíbe la ley electoral, como lo ha manejado públicamente a través de las redes sociales y además presentó su renuncia al PRI. Yo les puedo decir que el aspirante a candidato a diputado federal por Quintana Roo, por el segundo distrito, concretamente es Andrés Ruiz Morcillo. Dice CNN en una extensa nota que es una apertura medio mañosa. Dice, los comicios son muy complicados los candados y los requisitos para poder acceder a las candidaturas. Dice, será la primera vez en casi 70 años que Ciudadanos sin partido podrán contener por cargos de nivel federal. En algunos estados ya lo hicieron en 2013, aquí sucedió, recordará usted, luego de que el Congreso de la Unión aprobó en el 2012 la reforma constitucional. Sin embargo, mientras los legisladores describen este hecho como un avance, activistas y académicos consideran que los requisitos exigidos son excesivos. Es así, por ejemplo, que el 2% de firmas de votantes potenciales, de personas que están registradas en el registro federal electoral, excede la cantidad que se solicita, por ejemplo, para formar un nuevo partido político. Es bastante tequioso poder cumplir. Una persona que quiera competir, por ejemplo, por la presidencia de la República, debe recabar al menos un 1% del padrón electoral, lo cual equivaldría a 780 mil votantes, pero sólo el 1%. En cambio, para diputados o senadores, la cantidad se eleva al doble, al 2%. Si usted me pregunta qué tanto tendrá que reunir entonces Andrés Ruiz Morcillo, le puedo decir que el padrón electoral hasta el 30 de abril de este año era de 1.038.402 votantes potenciales y de 965.140 en la lista nominal de electores. Esto determina que el Distrito 1, con cabecera en Playa del Carmen, tiene 527.088 personas registradas, mientras que el Distrito 2 tiene más o menos el 50% de esta cantidad, 262.915 votantes. Esto implica que el 2% de esto... ¿45 mil? No, poco más de 5 mil personas. Hablando con el equipo de Andrés Ruiz Morcillo, dicen que ellos pretenden, le van a tirar a triplicar la cantidad de firmas y con todos los requisitos, pero aspiran a cuando menos tener el doble de la cantidad solicitada por el INE para garantizar su acceso, el acceso de Andrés Ruiz Morcillo a la candidatura independiente, donde por el PRI todo parece indicar que contenderá a Arleth Mólgora Glover. Ya formaron también su asociación civil para poder impulsar esta candidatura y lo interesante, estaba leyendo yo en las reformas electorales, es que una vez que consideren cumplidos todos los requisitos y acepten registrarlo como candidato independiente, al igual que los candidatos presentados por los diversos partidos políticos, Andrés Ruiz Morcillo podrá acceder, en el caso de que cubra todos los requisitos, insisto, a financiamiento público y a tiempos en radio y en televisión. No, los que andan locos de contentos con su cargamento son, ¿quién crees? Juan Pablo Hernández, a Juan Juárez lo voy a ignorar, no voy a atender tampoco, no se puede, no puedo, no puedo. ¡Ey! Me está viendo mi nieta. Saludos, Sema Sofía. Un día de estos te traigo al programa para que nos cantes en fin. Gracias, gracias, gracias. No, 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 todavía necesita agarrar un poquito más de confianza. No, 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 pero quiero decirle por favor a los fans de Juan Juárez Maus que me resulta imposible por el horario y por la atención a las buenas costumbres. No, no puede modelar la tanga roja que le regaló Juan Pablo, no va a poder hacerlo. Me sigue espiando. Pero bueno, locos de contentos con su cargamento, anda Suemi Graciela Fuentes Manríquez. Fuentes Manríquez. Está feliz de la vida, feliz de la vida. José Luis Rochale también. José Luis Rochale. Rochale. Está, uf, uf, uf. ¿Por qué? No lo aguantan, no lo aguantan ni en su casa. A José Luis Rochale. Anda de presumidona. ¿A quién, quién, José Luis? Ahí partiendo plaza. Sí. Sí, sí, sí. Me suena el nombre, pero no lo ubico. No lo ubicas. No lo ubico. Bueno, si te digo... Sí, pero como no estoy invitado a la plática. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? A ver, pero ponte así como te estabas poniendo, Juan. Bueno. Bueno, te voy a decir que Suemi Graciela Fuentes Manríquez, a quien no conoce Juan Pablo Hernández, es ni más ni menos que la suplente de José Luis Toledo Medina. Ya decía yo que sí. Así que, muy pronto, muy pronto, será diputada. Claro, por supuesto. No le va a tocar la gran comisión, porque esa ya se la adjudicó por derecho propio Pedro Ni tampoco soy Hernando. Perdón, tampoco. Jugoso, Hernando. Y la suplente de Arlet es Irasú Sarabia May, que también va a renunciar a Diconsa. Sí, se debe de renunciar más rápido que veloz. Y José Luis Rochale, a quien tampoco ubicas, es el suplente de Renberto Estrada Barba, quien deberá presentar su licencia al cargo de diputado muy pronto, Renberto, y entonces José Luis Rochale entrará a cobrar. A Judith Rodríguez Villanueva no le tengo muy buenos augurios. Es la de Coramalia. Tal vez pueda cobrar una o dos quincenas en el caso de que le acepten la licencia a Corita. Ya está ahí. Pero creo que va a regresar más hipsofacto que otra cosa. Fíjese, don Rubén, ya que está hablando de Irasú Sarabia May, nos llegó igual algunos comentarios, esto es una rumorología todavía, de que es muy déspota ya en esta dependencia federal de Diconsa. A ver qué va a pasar. Hay intenciones de denunciar apólicamente. No se enojó nada más. Pues quién sabe, es lo que nos comentaron. Ahí tenemos ya lo que es el comentario. Nos vamos a un corte, vivas. Nos vamos a un corte y regresamos con mucho más. A Humelet Politico. Hotel Noor. Te ofrecen estas fiestas decembrinas un 15% de descuento. Contamos con recámaras cómodas para cuatro personas. Con una hermosa vista a la bahía. Deleita tu paladar con los mejores desayunos y cenas en nuestro restaurante. También contamos con una piscina con agua limpia y cristalina. Ven y visítanos. Hotel Noor te desea felices fiestas. Inicia tu mañana bien informado en Humelet Politico. Humelet Politico. Con los periodistas de la opinión más impactantes. De lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana. Sin miedo a decir la verdad. Porque en este programa estamos hechos de muchos. Humelet Politico. Motonáutica de Chetumal. Les ofrece todo para la pesca deportiva. Desde un anzuelo hasta una lancha. Estamos ubicados en la avenida Álvaro Obregón con Revolución. Y no solo te ofrece todo para la pesca. Sino que también te ofrece ropa para que te veas como todo un verdadero pescador. Motonáutica de Chetumal. También se une a Captura y Suelta del Marlin. Motonáutica de Chetumal. Ya me voy. Vaya hija, que te vaya bien. Oye, a ver, espérate. A ver, ven acá. ¿Qué es esto, hija? No sabía perfecto que esto iba a pasar. Estás súper estreñida, hija. ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que tomar más agua y comer más fibra, eh? Mira, siente esto. Traes unos gases tremendos. Ay, hija, a ver, siéntate. No vivas engañado. Busca la verdad. A ver, mis amigos, ya me van a dar unos minutitos nada para comentarle y albertirle y hacer un llamado a los padres de familia en esta temporada de Navidad que gusta alguna gente jugar con juegos, pero técnicos prohibidos a veces. Ustedes, gracias, como pasó en Felipe Carriopuerto antes de la Navidad. Impresionante, Juan. Impresionante esta imagen. Vamos a ponerla muy brevemente para que también consiga a los padres de no dejar a sus hijos jugar con estos explosivos. Veamos la fotografía. Esto fue antes de la Navidad en el municipio de Felipe Carriopuerto. Como siempre, la promoción. La producción. La producción. Que les gusta, que les llama la atención, pero también desconocen la gravedad de ello, Juan, sobre todo por estos explosivos, los petardos, los cañones. Inclusive estaba habido en las redes sociales que hay unos explosivos de ese tamaño que son mucho más potentes, que son totalmente peligrosos. Las famosas palomitas, ¿no? Que son unas palomotras, por ejemplo. No, pero ahí es exagerado esto, ¿no? Los cañones. Pero bueno, hay consecuencias y lo dejamos. A ver si la producción ya la tiene. La producción está ahí entretenida todavía buscando. Bueno, el asunto es un pequeñito que al parecer no le alcanzó a aventar el artefacto explosivo. Y le explotó en la mano. Volándole un dedo y medio de su mano allá en el municipio de Felipe Carriopuerto. Ni producción, ni asistente. Vamos a cambiar de tema. Cambiamos de tema porque... Está dormido, está lástima. El tiempo, el tiempo, el tiempo premio. Ay, Dios. El dedo y medio se volvió este niño de cinco años por dejarlo jugar con explosivos en Felipe Carriopuerto. Hay que tener mucho cuidado con los niños, igual con los adultos. Lo atendieron en el hospital general allá en Felipe Carriopuerto. Tuvimos la oportunidad de tener esta fotografía y los datos, ¿no? Decimos el nombre del mes, no, lógicamente, pero es una tragedia que se puede evitar si usted no deja jugar a los niños con estos explosivos. Sí, efectivamente. Muy bien, don Rubén. Muy bien. Un asunto que ha despertado mucho interés en las redes sociales, principalmente en el área de estudiantes de nivel superior, y que quiero decirlo, me han reclamado el no haberlo abordado en este programa, es la remoción de la secretaria general de la Universidad de Quintana Roo, la maestra Nancy Angelina Quintal García, quien, de acuerdo con la rumorología y los testimonios de estudiantes y académicos de la universidad, fue removida del cargo y enviada a un cargo administrativo al colegio de bachilleros por el apoyo que había manifestado hacia los estudiantes que protestaron, fundamentalmente por los hechos ocurridos en Ayotzinapa. Finalmente, esta profesora, esta maestra, esta académica Nancy Quintal García, aceptó, aceptó cambiar de cargo y ahora está en el colegio de bachilleros. Eso no tiene nada más cuestión extraordinaria, excepto el hecho de que fue un enroque quien ocupaba el cargo administrativo en el colegio de bachilleros y que fue designado por la rectora Elina Coral como nuevo secretario general de la UCRO, es Cuauhtémoc Manelic Díaz Torres. La bronca, dicen, dicen y se publica ahora, es que esta designación viola flagrantemente el reglamento general de la Universidad de Quintana Roo, que en su capítulo quinto, en el artículo 61, dice, leo textualmente, para ser secretario general de la Universidad de Quintana Roo, se requiere, uno, formar parte del personal académico de la universidad. Cuauhtémoc Manelic Díaz Torres no formaba parte del personal académico de la universidad. Dos, tener residencia no menor a dos años en el Estado, anteriores a su designación, parece ser el único requisito que cumple, porque el tercer requisito es haberse destacado en su actividad profesional, académica e institucional. Ahí está frío y haber cumplido de manera relevante, haber contribuido, perdón, de manera relevante al mejoramiento de la vida universitaria, evidentemente por no formar parte de la universidad, no pudo haber contribuido, ni de manera irrelevante, menos relevante. Y no desempeñar cargo alguno de elección popular, ni ser funcionario público o de dirección en institución particular. Ahí, este es otro requisito que sí cubre, no ser dirigente de agrupación política, religiosa o empresarial también, y no ser ministro de culto. O sea que, dicen, dicen, y ahora se pone en evidencia que el INA Coral, de Corona, mínimo, no sé si desconoce, pero mínimo, mínimo, tiene poco cuidado en las designaciones y así una oportunidad de meter orden y de bajarle presión a la bronca que tiene ya de por sí y la universidad, al violentar su reglamento interno, aquella que debe velar porque se respete, pues le echa leña al fuego y se avisora, dicen varias informaciones el día de hoy, que al regresar a clases en enero se agudicen los conflictos al interior de la universidad. No es tarde, no es tarde aún para rectificar. Estoy seguro que entre el personal académico de la UCRO debe haber, debe haber. Sería trágico, sería trágico que no existiera, aunque no lo impugnen. Juan Pablo, el hecho de que quien está obligado a velar por el respeto de un ordenamiento sea quien lo viola, no deja de ser terrible. Involucra también la probidad, la ética de Cuauhtémoc Manelic Díaz Torres. Si él sabe que su designación es incorrecta, no debe aceptarla. El entrar, el ingresar, el usurpar un cargo es una cuestión que no hablaría muy bien de su personalidad. Aquel que antepone sus intereses personales a los colectivos no merece desde luego ocupar, ni mandado, ni mandado, no, a los nazis en Auschwitz, en el juicio, en el juicio, en el juicio de Nuremberg, quisieron alegar eso que dices, ellos que a mí me mandaron a matar a 10 y los ahorcaron a todos, los ahorcaron. No, varios quedaron libres. Los ahorcaron. Vos de 10 quedaron libres. Vean now, no hay guío. No veas, lee, 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 lee. Viajar y leer te da culturalidad. Ha salido historias de esas personas que quedaron libres todavía. Bueno, no vamos a discutir de Nuremberg. Un saludo para Javier Gamboa Villafranca, ayer lo vi también. Si se pregunta usted quién es Javier Gamboa Villafranca, es un catedrático, ex-catedrático de la Universidad de Quintana Roo, que ya le ganó un juicio a esta casa de estudios. Y creo que ya se nos acabó el tiempo, don Rubén, ¿no? ¿Cuánto nos queda, vivas? Un minuto. Un minuto para despedir. Muchísimas gracias al ingeniero Eduardo Toledo Parra, presidente de producción Canal 10. Me cuadro por la derecha. A su hijo, al ingeniero Carlos Toledo Cardunel, por esa confianza que ha tenido hacia este equipo en Chetumal, en especial para Omelette Político, para la producción, para los camarógrafos, editores, para todos los que están aquí, para Vivas, el editor, para don Rubén Vizcaíno Aguilar, Carlos Pérez Zafra, Juan Juárez Maus, su servidor. Muchísimas gracias. Ya estamos a punto de concluir 2014. Es un gusto, de verdad, haber estado con ustedes esta mañana. Buenos días, de mi parte, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.